La señora Bo lamenta tus decisiones. Entonces, ¿por qué no está mi madre aquí enfrentándome? Desearás no haber dejado nunca el infierno. Aún si me matas, no tendría arrepentimientos. ¿Buscar la absolución de un poder superior? Es mi única forma de evadir la condena eterna. Los cortaré a ti y a tu Chris por la mitad. No sufres de falta de autoconfianza. ¿Tu Chris corta el acero? Tan fácil como la carne, Sector. Aléjate de los problemas de la tierra, infernal. Los problemas de la tierra son míos, Sector. Tienes corazón de demonios, Sector. Cierra la boca. No sabes nada de mí. Tu pasión por Bi Han es... No necesito el consejo de un demonio. El curso de los Lin Kuei aún puede cambiar. Ya sobrepasamos el punto de no retorno. No. Gracias por ver el video.